Música Bienvenidos al canal de Doña Plachi Este video se va a tratar del peligro que se ocasiona cuando vamos hablando por teléfono, manejando y texteando Por favor no lo hagan Espero que les guste mi video Comenzar Música Mi teléfono, ¿dónde está mi teléfono? No busques el teléfono ahorita, vas manejando, o sea vas manejando Ahorita no busques, se corta, vas a atropellar a alguien, aquí vas a chocar con la señora No me estoy diciendo, no me estoy diciendo nada Por favor deja el teléfono, en paz Una llamada urgente que tengo, o voy a mandar un texto Pero ahorita no es momento Ahorita yo voy a mandarlo, voy a mandarlo, dije, dije que lo voy a mandar Vas manejando, no me estás fastidiendo, déjame, déjame mamá, voy ahorita a hacerlo Yo lo voy a hacer ahorita al texto, rápido Vas a atropellar a un niño, mira va a pasar No pasa nada, no pasa nada, ya te dije que no pasa nada ¿Qué pasó? Déjese teléfono por favor en paz, ya déjalo en paz Ahorita voy a mandar un texto Voy a mandar un texto Vamos a causar un accidente, ¿en quiénes? Un accidente Con favorita la mano ¡No! 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 Por favor, ayúdenle a la policía, a la ambulancia, por favor, ayúdenle a la ambulancia, por favor, ábrele, señor, por favor. No, 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 no Señora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, señora? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Cuando manejes, no uses el teléfono porque ocasionas un accidente como este. Y no te estés cuando vayas manejando, ¿ok? Escucha este consejo. ¿Les gustó nuestro video? Dale like. Suscríbanse acá abajo. Es gratis con el botón rojo. En este video quiero mandar saludos con mucho cariño para Joaquín, Sandra y su familia. Mando saludos a la familia López Medellín con mucho cariño de parte de Doña Mago. Bye. No, 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 joda. A ver si. No, se le vaya a que venía el carro encima de la mamá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.